Cuidando con elegancia Cuidando con elegancia Todos vamos a hacer Cuidando con elegancia Cuidando con elegancia Muy bien, muy bien ¿Me entendieron? Iniciamos Váyanse Cuida la distancia Uno, dos, uno, dos, tres Papá tras, papá tras Papá tras, papá tras Papá tras, papá tras Papá rethink Papáomnia, pal положir Papá